Escribe su nombre en una hoja de laurel y ponlo dentro de tus zapatos y ya verás cómo esta persona vuelve rápidamente a tu vida. Esto funciona para atraer el amor, para atraer a esa persona en específico con la que hemos perdido contacto, puede ser un ex o incluso puede ser tu pareja actual, que últimamente tengáis muchas peleas, no lleguéis a entenderos, sientas que la relación se está distanciando o incluso intuyas que hay terceras personas. Todo esto te va a funcionar para atraer a esa persona, incluso también te diré no sirve solo para el amor, también para la amistad, si lo que quieres es atraer una nueva amistad a tu vida. Toma nota porque este ritual te va a gustar mucho y lo más importante, es muy poderoso, te va a dar grandes resultados. Antes de revelarte este ritual tan maravilloso y fácil de preparar, me gustaría mucho por supuesto que te suscribieras, de esta manera no te perderás nunca nada. Traigo material especial para ti, para que puedas mejorar tu calidad de vida y además en todas las áreas. Muchas gracias. Ahora sí, te voy a decir los materiales que vas a necesitar para realizar este ritual. Ya verás que fácil, es muy sencillo. Únicamente como propiedades mágicas vas a necesitar una hoja de laurel. Ya sabéis que la hoja de laurel repele cualquier mala energía, nos protege y también nos ayuda a manifestar cualquier deseo en nuestra vida. Es muy, muy poderosa, por ello la vamos a utilizar para atraer a esa persona en específico que vuelva a nosotros o que tenga su primera toma de contacto. Que venga a darnos noticias. Bueno, pues lo primero, una hoja de laurel ya sea fresca o seca, un bolígrafo permanente de color rojo, si lo que quieres atraer a tu vida es el amor, la pasión, es decir, el amor romántico. En el caso de que quieras atraer amistad, puedes utilizar cualquier color, puede ser incluso un permanente negro, ya sería suficiente. Y por otro lado, un zapato, el zapato que utilices tú habitualmente, que para ti sea cómodo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir nuestro deseo, nuestra manifestación. Te pido que estés en un momento tranquilo, busca un lugar donde no haya nadie, un espacio cerrado, donde estés libre de distracciones, donde no haya nadie, estés tú y tu energía, tu fe, tu visualización, tu vibra alta. De esta manera conectarás con tu deseo y lo manifestarás. ¿Vale? Es muy importante. Voy a encender un incienso. Tú también puedes hacerlo, ¿eh? Puedes encender un incienso, una vela, puedes encender una vela blanca, una vela roja. Estos elementos ayudan a elevarnos. Y con lo cual, nuestra vida también lo hará. Nuestra vida se elevará. Empieza por elevarte tú y luego tu vida se elevará. Es así, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es coger nuestra hoja de laurel y lo que vamos a poner aquí es el nombre de la persona en específico que queremos atraer a nuestra vida. O queremos volver a conectar con esa persona. O simplemente queremos tener una primera toma de contacto. Yo, en modo ejemplo, voy a poner, pues, Dani. Tú debes poner el nombre de la persona que quieres atraer a tu vida. Recuerda, recuerda, si es un amor romántico, pasional, utiliza el bolígrafo rojo. Si es para una nueva amistad, porque acabas de llegar a un pueblo, no conoces a nadie y quieres hacer una nueva amistad, coloca el nombre de la persona que quieres que se acerque a ti y ya está en color negro, ¿vale? O cualquier otro color, pero rojo no, que es el de la pasión. Dani, ¿veis? Ponéis el nombre de la persona. Si no sabéis cómo se llama, conseguid el nombre como sea, de boca en boca, pregunta por ahí. Seguro que tendrás alguna manera de descubrirlo. Y por el otro lado, por el otro costado, vamos a poner la palabra más poderosa. La palabra que vibra en más alta frecuencia y es la palabra amor. Amor es la energía más poderosa. Entonces vamos a utilizar la palabra amor, ya que queremos atraer el amor a nuestra vida. Pones la palabra amor. Y en el caso de que quieras amistad, una nueva amistad, lo que vas a hacer es colocar la palabra amistad con el otro permanente. Así. A mí me ha quedado de esta manera. Por un costado, el nombre de la persona que quiero atraer, ya sea este tu ex, tu pareja actual, una nueva ilusión, la persona que tú quieras. Y detrás, amor. Ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es cargarlo con toda nuestra energía. Vamos a visualizar cómo esa persona se acerca a nosotros, cómo conecta con nosotros, cómo os reís. Siente esas mariposas y siente cómo esa persona también las siente hacia ti. Es decir, todo lo tienes que visualizar con todo lujo de detalles. Tienes que ser muy, muy, muy detallado con tus visualizaciones. Cuanto más detallado seas, antes se te manifestará. Porque el universo entenderá el mensaje por completo y te lo va a dar tal cual. Sin dudas. No te autoboicotes. No tengas dudas sobre ello. Cree en el resultado. Recuerda que la fe es la base de todo para que esto te funcione. Confía, confía y confía. Póntelo así, entre tus manos y empieza a visualizar. Trabaja tu energía. Te encuentras con esa persona. Visualízalo. Cómo te encuentras con esa persona o cómo te manda un mensaje o te llama. No sé. Practica la visualización. Prácticala de manera intensa. Como si fuera una película pero en primera persona. Es decir, no lo veas de fondo. No te veas tú a lo lejos con esa persona como si encontráis. No, 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 no. Tú tienes que sentir que tienes a esta persona enfrente de ti. Cómo os miráis. Cómo conversáis. Cómo fluye todo. Sobre todo, cómo te sientes. Ese es el ingrediente más importante. El sentir. Ese es el secreto para manifestar. Entonces, cómo te sientes cuando conversas. Todo fluye. No hay peleas. No hay pleitos. No hay enfados. No hay discusiones. Recuérdalo. Todo va mágicamente perfecto. Todo va de maravilla. Todo fluye. Siéntelo. Siéntelo hasta que tu cuerpo reaccione. Lo sentirás porque tu piel se erizará. Vas a sentir como una energía. Literalmente vas a sentir que vibra tu cuerpo. Porque es así. Cuando manifiestas es lo que sientes. Siéntelo. Y ahora, cuando ya estés en pleno estado emocional positivo, alegre, feliz, que ya sientes como esa persona ya forma parte de tu vida, entonces, vas a decir en voz alta lo siguiente. Hoja de laurel. Activa la energía del amor con... Y dices el nombre de la persona que quieres atraer a tu vida. En mi caso es Dani. Pues Dani. Hoja de laurel. Activa la energía del amor con Dani. Y así siete veces. Si lo que quieres atraer es amistad, simplemente cambia la palabra amor por amistad. Nada más. Pero siéntelo. Siente como esa persona se acerca a ti, como conversáis, como todo fluye, como... ¡Qué maravilla! Dios mío. ¡Guau! Siéntelo desde ya. En el ahora. No esperes a que ocurra. No. Primero tienes que manifestarlo tú desde adentro y se te materializará afuera. Somos co-creadores de nuestra vida. Entonces ahora co-crea esto. Crea como esa persona viene a tu vida. Siéntelo de manera intensa. Como os tocáis, como os acariciáis, os abrazáis incluso. Como conversáis, como reís, como coqueteáis. Todo, 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 con todo lujo de detalles. Hazlo sin miedo. Sin vergüenza. Es así como se manifiesta. Cuando veas que esto da resultado, te aseguro que vas a perder la vergüenza a la hora de hacerlo. Por ello te animo a que lo hagas a solas. Porque así no te sentirás dudoso. A través de la energía de otras personas. Entonces una vez repitas esta afirmación siete veces, lo que vas a hacer es colocar esta hoja de laurel dentro de tu zapato derecho. A ver, ¿dónde está mi zapato? Aquí. Dentro de tu zapato derecho lo vas a poner con su nombre boca arriba. Así. Y te vas a colocar este zapato como lo haces habitualmente. Vas a introducir tu piel. Lo que sí te pediría es que no llevaras un calcetín gordo. Porque necesito que la hoja de laurel tome contacto contigo lo más próximamente posible. Utiliza un calcetín fino, ves descalzo o utiliza una media. Algo que sea muy fino. Porque es muy importante mantener contacto con nuestro deseo. Recuerda que a través de nuestros pies recogemos multitud de energías pero también las desprendemos. Entonces a cada paso que des lo que estarás haciendo es tomar contacto con esa persona. Le estarás transmitiendo toda tu energía de amor para que esta persona vuelva a ti o venga a ti por primera vez. Esto lo vas a llevar durante días y días y días. Que vas a trabajar sigues llevando la hoja de laurel. No la tires, no la rompas, déjala ahí hasta que se deteriore sola. Una vez se deteriore ya sí que esto lo puedes lanzar a la tierra. Puedes lanzarlo en un parque, en un bosque, donde tú quieres que haya tierra. Lo lanzas ahí y te olvidas. Si la pierdes puedes volver a repetir este ritual. Si no se te manifiesta durante este tiempo te recomiendo que repitas nuevamente este ritual. Y hazlo con toda tu fe, hazlo con toda tu energía. Te garantizo que esta persona tomará contacto contigo. Vas a recibir muy pronto noticias de esta persona. Te llamará, te mandará un mensaje, aparecerá por la puerta de tu casa o simplemente te lo encontrarás de casualidad. Es brutal, es muy, muy poderoso. Te animo a que lo pongas en práctica. Ya verás que rápido tienes buenas noticias de tu persona específica. Y ahora para activar toda esta energía vamos a escribir aquí abajo en comentarios hoja de laurel activa la energía del amor o de la amistad si lo que quieres es atraer amistad. De esta manera lo que haremos es activar toda esa energía para que venga a nuestro favor. Espero que te haya gustado mucho el ritual que te he traído hoy. Ponlo en práctica y en unos días me cuentas tus resultados exitosos. Recuerda activar toda esta energía con tu fe, con tu vibra alta y tu visualización. Siéntelo como si ya y se te dará. Muchas gracias, gracias, gracias. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo.